Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no hay que dejar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no hay que dejar He perdido la palabra yo, a Cristo lo que formó Cristo ha tomado mi vida, no hay que dejar Y ahora vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Dios Y ahora vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Dios Y ahora vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Dios Ahora, ahora vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de él. Me río, nada y yo, más Cristo no es que yo soy. Cristo probado de mi vida, la llena de ti. Ahora vivo enamorado, 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 vivo enam No hay Espíritu, no hay tiempo lejos de aquí, digo cuándo tú ven de aquí, dulces Yo quiero nadar en el río de Dios. 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 Porque te amo. Yo quiero nadar en el río de Dios. 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 Pero no hay que过 handar en el río de Dios. No hay como el amor, hermano, que Dios nos rinde a nosotros. Un amor infinito. Un amor sin fin. Te presents a ti cuando nadie te olvide. Me amaste a mí cuando me enviaste. Me viste a mí cuando me enviaste. Me amaste a mí cuando me enviaste. Y me, y me diste con él. Yo soy tu mía, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí cuando me enviaste. Yo soy tu mía, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Yo te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Sí, Señor. Te amo más que a mi vida. 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 Grandes tú, grandes tú que vas, no hay nadie como tú, no hay, no hay nadie como tú. Te adoramos por quien tú eres Señor, que decimos en esta tarde, tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, que decimos en esta tarde, tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, que decimos en esta tarde, adorando te Señor. Grandes tú, grandes tú que vas, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grandes tú, grandes tú que vas, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grandes tú, grandes tú que vas, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grandes tú que vas, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grandes tú, grandes tú, grandes tú. Levanta tu mano, tú que estás ahí, Lucía, hermano. Estamos aquí a celebrar un día de amor, un día, hermano, que un Dios vino a amarnos. Él ha sido madre a su iglesia, ha sido padre, ha sido todo para con nosotros. Dios. Y más que todo en este mundo, Señor. Tú mereces nuestra fe. Cámara. Tú mereces la fe. Te alabora, te alabora, Dios. Te alabora, mis deseos. Te alabora, mi Señor, y Dios te alabora. Porque tú eres el todo 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 Siento a Cristo 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 Por todo lo que haces Y por todo lo que haces En esa leña yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y 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 por todo lo que haces No te agradezco Por todo lo que haces y todo lo que diga compartido en primera vez capítulo catorce vamos a ver el uno y el dos en esta tarde catorce uno y dos y luego vamos a arrancar otros versículos que están ahí ahí en el capítulo cuando estén ahí está en la pantalla de gloria a Dios por favor vamos a leerlo todos juntos por favor vamos al uno y el dos y luego vamos a arrancar al cuatro y luego vamos a a leer el versículo doce y el trece son uno dos cuatro doce y trece en esta tarde léelo conmigo hermano uno dos tres que dice el dos el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo vamos al cuatro que dice el cuatro vamos al versículo doce y el trece que dice tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el que que estaba enfermo el niño del rey y de la mujer y van al profeta y el profeta le dice vete y cuando pongas pie en tu casa en que en que en que en donde en tu casa el niño va a que morir que dice el trece hoy el día de las que este mensaje es para las madres pero no no más para las madres también para los papás pero más hoy para las madres porque quien llegó al niño a profeta el padre o la mujer la mamá fue y la palabra que se le dijo cuando tú lleves tu niño para atrás a donde tu casa se va a que se enfermo en la que se enfermo donde y se murió donde y dios tiene una palabra para ti mamá y una palabra para ti papá pero hoy más para la mamá dios te dice no mates lo que está en tu casa no que no mates lo que está en tu casa en tu casa como eso siento rapidito mano el rey Jeroboam era un rey interesante porque el mismo profeta Agías había venido a él creo que está en el capítulo 11 lo puede buscar y si quiere en la casa pero el mismo profeta Agías había venido a Jeroboam y le había dicho en los días de Salomón Dios va a dividir el reino y va a dividir el reino y le va a dejar una descendencia a David en Judá pero tú vas a ser rey sobre los diez tribus del norte tribus del Norte yo voy a dividir el reino y voy a dividir el reino y yo voy a dividir el reino y voy a dar a ti diez tribus al norte cuando se dividió Israel había dos tribus al sur diez tribus al norte Jeroboam fue llamado por Dios fue que? fue llamado por Dios por el profeta Gías y él le dijo tú vas a ser rey de Israel y le dijo el profeta y si tú sigues el camino de Dios Dios va a estar contigo vas a prosperar y Dios va a prosperar tu casa te gusta esa profecía o te gusta porque todavía aplica a nosotros te voy a decir algo hermano si tú caminas en los caminos de Dios Dios promete que va a estar contigo y que vas a llevar una descendencia que va a prosperar y le va a servir a Dios la profecía se va para nosotros el problema con Jeroboam es que cuando recibió lo que Dios tenía para él ¿crees que buscó a Dios o se alejó de él? ¿qué piensa usted? ¿se alejó? como mucha gente hace Dios te concede una petición dos, tres, cuatro a lo mejor y tu vida está muy bien estás prosperado y muchas veces nosotros cuando nos está yendo bien nos olvidamos de quién este hombre este hombre este rapper un hombre bien perdido pero cuando su mamá está enferma está ahí llamando a mis guerreros de oración o ahora quieres orar porque la situación está difícil José Roboam los voy a leer en el 11, 12, 13 un hombre que hizo lo malo hizo dos peseros de oro le dijo a Israel vamos a adorar a estos dos peseros despidió a todos los levitas que eran sacerdotes dijo tú ya no vas a ser sacerdote y yo voy a decir quién es sacerdote y quién no es sacerdote y despidió a los sacerdotes que Dios había puesto y puso a los sus propios y luego comenzó a hacer sus propias fiestas este es un día solemne este es un día de fiesta y hizo todo contrario de lo que Dios le había dicho y qué piensas que te va cómo te va a ir cuando no obedeces al Señor no bien y la Biblia dice en el capítulo 14 vamos para atrás para el 1 en aquel tiempo habías hijo de Jeroboam mamá cayó ¿qué? a nadie le gusta ver a su niño ¿qué? enfermo a menos no no nos gusta así es nomás una calentadilla con una calentura chiquita no te gusta porque esto ¿qué? es tu hijo ¿verdad? y que tantas veces ¡ay! que Dios estuviera enfermo y no me ¿qué? no mi niño pero el niño estaba enfermo y quiero que noten lo que hizo Jeroboam le dijo me encanta el versículo 2 go back to verse 2 cuando el niño se enferma y obviamente estaba enfermo a un nivel grave porque dice en el versículo 2 y dijo ¿qué? ¿a qué? y así como los varones ¿verdad? bueno yo a veces voy al restaurante con mis papás y suena el teléfono y ahí mi papá está aquí aquí está mi papá ahí está el teléfono y mi mamá está sentada acá y suena el teléfono ¿sabes lo que dice mi papá? ¿no te se lo voy a dar? ¿ahí está usted? o a veces gana el teléfono mi papá y le quiere hablar a su hermano o algo saca el teléfono y agua de mayo dale ira de tu papá pero acaso no son así dos hombres ¿verdad? está el hombre pasa por el refri se sienta y deja pegar esa agua acaba de pasar por ahí a ver una vez y cuando se enferma el niño ¿qué le dicen a los muertos? vete tú ¿nunca has sido un muerto hermano? donde donde vas al departamento donde tienes que retornar cosas o regresar cosas ¿nunca has notado? pura mujer rica porque no le quemó la camisa o los pantalones o algo que compró o no no trabajó y en vez que el hombre no regrese vete tú y regresalo ¿a ver una vez? bueno porque así nos hizo y le dice Jeroboam a la mujer vete tú y algo me pesca mucho la atención porque dice vete con el profeta Gías porque ese es el profeta que me profetizó que yo iba a ser rey ves el rey pensó me profetizó bien una vez a lo mejor me va a profetizar bien la pero Dios no juega así Dios te va a profetizar conforme el estado de tu condición espiritual y no creas hermano que un día vengas a la iglesia me predicaron y bonito hoy no te enojes que no te prediquemos duro tampoco si ganas lo dulce ganas lo fuerte también y el profeta para este punto es un profeta anciano ahorita llegamos a ese punto pero me pescó mucho la atención del versículo 2 porque el versículo 2 se mira mucho como el estado de mucha gente hoy en día que dice el versículo 2 dice levántate ahora y disfrázate y que le está diciendo a la mujer levántate disfrázate y vete con el hombre de Dios allá moraba la presencia de Dios en aquellos días con el profeta el chilo vete para allá mujer con el profeta pero le dice que dice que no te pones no puedes ir como estás te necesitas que yo me pongo a preguntar que tanta gente no viene a la iglesia disfrazada vienes y sabes bien que la presencia de Dios mora en la iglesia son que disfraces para verte y en santo cuando sabes bien que no has vivido así toda la semana y te disfraces si no lo has aprendido como hablar cristiano has aprendido como hablar en un hombre de Dios has aprendido como es ver como un pavo en la palabra ah ah eh hable la vida primero de Reyes 14 yo tengo la vida en mi teléfono y ahí estás en la red social nos disfraz y le digo Jeroboam no puedes ir así mujer disfrazate para ir a ver al hombre de Dios porque si él supiera quien eres nos va a ir mal y la mujer dice el versículo 4 déjamelo una vez más que dice 4 se disfrazó y no tenía que disfrazarse porque ya estaba que si era gente que buscara a Dios regularmente se hubieran dado cuenta que el profeta ya no veía pero que tanto tiempo crees que había pasado que no iba a consultar al Señor por eso es importante venir a buscar a Dios regularmente amen y quiero que noten lo que va a pasar nos vamos a quedar aquí hermano la tema no está larga porque sé que tenemos una cosa que hacer pero quiero que noten lo que va a seguir el 5 leámano rapidito que dice el 5 por favor eso dice la Biblia que la mujer vino como disfrazada el profeta ya no podía ver pero si había alguien que todavía tenía ojos que todavía podía ver y le dice el profeta amigo va a venir una mujer te va a tocar la puerta es la mujer de Coromoboam porque no te puedes esconder de la presencia de Dios con Dios no te escondes nunca se me olvida sé que lo he dicho aquí en la iglesia antes nunca se me olvida cuando estaba en la iglesia con mi tío hace años atrás y vino un grupo profesional a tocar en la iglesia oh hermanos se subieron acá arriba y que alaben a Dios alaben a Dios alaben a Dios y estaban con el acordeón y el bajo y todos sus instrumentos el fuego estaba cayendo se les acabó el tiembrecito a ellos que se les dio y se sentaron en la silla y el grupo de mi tío comenzó a tocar los músicos de Dios si se aman ahí yo estaba chiquito no se veía mucho todavía ya mi edad le cuentan muchas cosas y miré a estos que estaban cantando y los miré cuando estaban chiquitos los miré acá arriba hermano estaban reventándose y que esto es que el otro pero cuando estaban ahí asentados pues donde se va el fuego donde se va el ánimo me doy cuenta ya que todo el más maduro era el Señor estaban disfrazados pero Dios te conoce con disfrazo o sin disfrazo y le dice Dios al profeta me viene en la mujer porque venía porque venía hermano que era el propósito de su visita para saber que le iba a pasar a que no no pasa algo interesante Jeroboam no le dijo vete para que ore el profeta por él no dijo eso el profeta te va a decir lo que va a pasar pensarías que a lo mejor le dijera vete para que el profeta ore por él no dijo eso porque hermano si no llevas una vida de relación toda tu vida no la vas a aprender en un día es algo que se cultiva con disciplina cada día de tu vida la mujer viene y una vez más quiero que te acuerdes viene dice Jehová vendrá a consultarte por su hijo viene para consultar por su que su hijo mira lo que va a seguir ves que lo que va a pasar aquí versículo 6 léelo ¿qué dice? te imaginas Jesús lo que llevó ese día hermano te imaginas entra la mujer y es desplazada y el profeta está ciego entra la mujer de Roma creo que le pegó el temor de Dios ahí mira lo que sigue yo ¿qué? dile al vecino ¿por qué te finges? dile no tengas miedo ¿por qué te finges? hermano si hay una cosa que Dios quiere es que vengas honestamente y le digas quien eres si eres mentiroso dile soy mentiroso ayúdame soy celoso ayúdame soy envidioso ayúdame pero dile quien eres no te finges hacer algo que no eres y le dice Dios ¿por qué te finges? hacer otra ve aquí yo soy enviado a ti con revelación ¿qué? pura ustedes pensaron que iban a venir para acá y porque yo recibí palabras hace años que Dios te iba a exaltar crees que te voy a dar la misma palabra ¿no? porque te dije que tenías que caminar en el camino de Dios pero el propósito de la visita era consultar por el Hijo y no vamos a leer todos los versículos nomás quiero que notes como comienza la plática lea el versículo 7 ¿qué dice? nomás el 7 ¿qué dice? que el día de lo Juan ha dicho cuando no tendría que ser cuando no tendría que ser el cielo del pueblo ella viene y Jerobo habla en Dios para consultar ¿por qué? pensarías que Dios les dijera mira tal y tal con el Hijo pero no dijo eso ¿con qué comienza Dios? ve y dile ¿a quién? ve y dile a Jeroboam yo yo te levanté yo te levanté Dios le dice tú quieres saber lo que va a pasar a tu hijo y Dios le dice a ellos yo voy a comenzar la plática donde la cosa comenzó mal con ustedes dios Dios le dice te voy a contestar pero no te va a gustar lo que te voy a decir porque el problema con el Hijo comenzó con ustedes porque eran personas que no buscaban a quien eran personas que se disfrazaban eran personas que no regularmente buscaban la presencia de quien eran personas del hermano que tenía tiempo apartado de Dios y Dios le dice ¿quieres saberlo? que pasó con tu hijo la historia comienza contigo porque Dios nos está enseñando algo espiritual aquí y si tú lees el 7 Dios habla de Jeroboam si tú lees el 8 Dios habla de Jeroboam si tú lees el 9 Dios habla de Jeroboam tú lees el 10 Dios habla de Jeroboam tú lees el 11 Dios habla de Jeroboam y Dios nomás comienza a hablar de él y cuando está hablando de él también está hablando de él porque cuando él dijo haz esto ¿qué hizo él? y usted sabe muy bien que en una casa si trabaja amen o no amen y Dios nunca habla del niño habla de ellos yo te digo algo hermana hermano especialmente la mamá tus decisiones en la casa van a afectar como tus hijos saben al rato porque tu mamá tienes el poder de matar a tu hijo o de darle vida espiritual amen y al fin llega el 12 después de que habla él de Jeroboam le dicen el 12 y tú como Dios no se te ha olvidado yo sé que venidos por el hijo de Jeroboam que va a pasar con él y tú levántate y ven ¿de dónde? ahí estaba el niño ahí estaba el niño ella trajo el niño con ella porque le dice promete cuando vayas para atrás y entras el niño va a morir el promete nunca lo fue por eso digo va a ser una palabra ¿qué? pero algo me interesa porque Jeroboam y su esposa vivían en Tirsa Tirsa estaba alejado de Silo me pregunté ¿por qué el hijo no murió en el rumbo a Silo? ¿por qué no murió en el camino para atrás? Dios dio una palabra específica digo cuando llegues a tu qué ahí va a morir hasta que Dios me regó la palabra va a morir ahí porque ahí se enfermó y mamá y papá yo te pregunto ¿se están enfermando los hijos en la propia casa de nosotros? porque cuando tú estás ahí en la casa hablando de todos estás enfermando a tus hijos cuando tú estás en la casa ahí repelando y no adorando estás enfermando a tus hijos cuando tú estás en la casa y tus hijos miran todo el día en el cielo y allá está la vida tirada en la mesa estás enfermando a tus hijos cuando tú y yo mi hermano vivimos una vida que no agrada a Dios si alguien lo va a ver lo va a ver tus hijos en la casa y lo estás enfermando porque puedes venir a la iglesia te puedes disfrazar y puedes hermano engañar al pastor y al líder pero a Dios no lo engañas por eso dijo mamá cuando llegues para atrás a tu casa con él el niño va a qué te puedes imaginar eso yo no sé si el camino a Tirsa si lo ve yo no sé que tanto tiempo era para ella gente puede dar un promedio de tiempo pero vamos a decir que se tardó tres horas de Tirsa ha sido me pongo a preguntar a lo mejor se tardó caminando para atrás porque aquí estaba la palabra tan pronto que mi pie entre mi qué y no va a morir a lo mejor como se a lo mejor como que tomó el tiempo el tiempo caminando para atrás y te digo algo mamá hay que contar tus pasos con tus hijos porque Dios te ha permitido un tiempo con ellos y viene el día cuando vas a tomar ese paso y tus niños no van a estar ahí yo te pregunto qué estás haciendo ahorita que todavía los estás cargando qué estás haciendo ahorita y para cuando digo yo todavía lo estás cargando hermano una madre no debe de ser una qué la madre ahora ya no viven en tu casa pero siguen diéndose estos qué y debes seguir orando por ellos amén o no amén debes de seguir poniendo un qué un buen ejemplo porque una mamá decide mucho cómo van a salir sus hijos yo me acuerdo hermano creciendo esa perlita en una estrella todavía me acuerdo mi papá tenía su cuartito que hizo donde nos llevaba a enseñarnos la biblia hizo un cuartito especial tenía pizarra y todo y tal estamos chiquitos dos tres años aprendiendo la biblia santo dios mi mamá no hizo cuartito pero hizo la casa porque nos sentaba en la sala todavía me acuerdo de la biblia que tenía una biblia gigante que estaba ahí en una cosita de madera siempre abierta porque la biblia siempre debe estar abierta en los corazones de los otros y nos sentaba mi mamá para enseñarnos la biblia ahí estaba yo Rolando Pepe no me acuerdo si muy estaba yo no la era verdad pero me pongo a preguntar si ella sabía esos treinta años atrás ese tiempo que invertía iba a dar fruto a un pastor y hermanos que vienen a buscar la presencia del señor me acuerdo estando en mi cuarto y en la sala todavía más con el tele que bien a mi me gusta mucho la música country gospel samuel y sarah siempre me dicen ay pa porque escuchas eso porque me gusta ese estilo de música porque es lo que escuchaba mi mamá cantando con los cantores que salían en el tvn en aquel entonces y eran casi todos southern gospel country y con eso crecí la escuchaba a cantar y me pregunto si ya sabía 30 años después uno de sus hijos iba a cantarle a Dios porque se acuerda como su mamá le cantaba mamá contra tus pasos dice el chico no 13 todo israel lo desherá y lo enterarán porque de los de jeroboam sólo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa que era hijo bueno pero murió por causa de sus papás en otras palabras nunca iba a desarrollar su hijo lo que Dios tenía para él porque su mamá y su papá no lo permitió y sabes que hay madres y padres que arrancan a niños de lugares donde Dios quiere que ellos se planten y crezcan y los matan y lo que Dios tenía para ese hijo y hija por causa de los padres nunca se va a desarrollar era un hijo bueno era un hijo que Dios tenía un plan para él pero sus padres lo mataron es cuando tú te hagas una iglesia donde la presencia de Dios se mueve donde la palabra se predica para más que no seas cabezón mi hermano quédate y dile al Señor ayúdame a desarrollar lo que tú tienes para mí y para mis hijos porque si no esto es lo que va a pasar juntan los pobladores había muchos que Dios tenía alineados pero se mueren no en las cantinas se mueren no haya tomando con los amigos se mueren no en drogándose allá afuera se mueren en las casas de gente que se dice ser cristiano pasen los músicos y para terminar el 17 por favor dice la escritura el 17 déjame hermano aquí está la pantalla mujer de Jeroboam se levantó y se que y vino a donde y entrando ella por la emprar de la casa en la que en la casa Dios me ha tres niños Sarai ¿te me suena el primero? Samuel y Sofía y es mi trabajo que ellos no mueran en mi casa yo no le doy gracias a Dios que me diga una mujer que ha sido buena mamá para ellos y es interesante hermano cuando digo que una mamá tiene que ver mucho con sus hijos porque yo soy un predicador y usted me escucha predicada mucho aquí en la iglesia ministro en el canto pero cuando mis hijos oran no oran como yo y todos son honestos a veces tengo que abandallar porque ahora como ando y cuando ahora los niños mi esposa tiene la maña maña en una manera de ámbito tiene la maña de Heavenly Father thank you for your love and your blessings así ahora hablo thank you gracias por tu amor y bendiciones así comienza casi todas sus oraciones hablo y yo no porque yo tengo la maña de orar como yo y mi papá orar como él crecía padre santo pero ellos no es mentira el profeta no se oran sobre el pecado ah no me crean ellos no oran como yo cuando ellos oran no dicen padre santo oran como alma te quiero dentro de mi la iglesia pero porque una mamá tiene mucho que ver con los niños ¿saben el momento? y esta madre cuando caminó para atrás para su casa yo me pongo a preguntar no crees no crees que le entro a ella los pensamientos quizás fueron hechos esto diferente quizás fuera hecho esto diferente no esperes hasta que sea muy tarde quítate el disfrazo humilate con Dios y dile señor ayúdame a no matar lo que está en mi casa vamos a hacer algo hoy diferente en el altar voy a a pedirle si usted es madre aquí voy a pedir que pases con tus hijos por favor y vente con tus hijos aquí contigo abrázalo si quieres a lo mejor eres mamá y tu hijo no te aquí todavía vente no se hinquen todavía nomás hayas de un lugar párate aquí y pon tus brazos ahí con tus hijos dejamos un poquito de tiempo para que hay dinero los varones espérense un poquito porque tengo algo más para ustedes puede ponerse más con frente hermano para que todos quepan atrás de usted por favor quiero dar seguro que cada mamá tenga ahí a sus hijos o su hijo si no está tu hijo aquí eh en obra de fe ahí en fe lo vas a alcanzar con tu oración pon tu brazo sobre tus hijos hermana abrázalos si acaso si tienes muchos y tus brazos no alcanzan ahí tocan unos ahora usted mamá estos son tus hijos estos son tus hijos y veas muchas veces creemos que son los pastores que van a dar cuenta con Dios no porque tú eres el pastor o pastora de tu casa y tú vas a dar cuenta si tú mataste a tus hijos espiritualmente o si tú eras o si tú eras alguien que los motivó para seguir adelante y mamá solo te digo algo usa este tiempo para orar y bendecir y interceder por tus hijos y nosotros varones tenemos una interesante perspectiva porque tú varón has tenido mamá unos todavía la tienen otros tristemente no pero has conocido el amor de una madre pero también tienes una esposa en la casa si acaso y miras a ella ser madre a tus hijos te voy a pedir si tú eres varón esposo de una mujer aquí arriba vente por favor ponle la mano a ella mientras ella intercede por sus hijos tú vas a orar por tu esposa en esta tarde porque hermano necesita tu oración necesita tu apoyo necesita ser levantada y mientras cantemos estos cantos vamos a levantar una intersansación hoy al Señor con el corazón Oh, vengo a ti, Señor Con el corazón en vano En este malo Dios Sé que solo Tú puedes Saciarlo Tú eres, mamá O si tan solo Por tu mano En tu calle No sabes el impacto De tus oraciones Oh, eres refugio Con celas Mi alma Y hoy en tu brazo Yo quiero orar Dile Oh, maestro Córtame Córtame Y sentir tus brazos Hoy en ti Oh, maestro Oh, maestro Oigo a ti, Señor Con el corazón en vano Yo sé Hijo En el camino de Dios En el camino de Dios En el camino de Dios Y sentir tus brazos Y sentir tus brazos Y sentir tus brazos En el camino de Dios Y sentir tus brazos 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 Y yo sé que estás aquí, Señor, mi alma, yo sé, yo sé que estás aquí, Señor. Y yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Y yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Oye, llame Señor, llame Señor, mis abrazas, heridas, crea en mi corazón Ya que tú estás aquí, donde abaricé desde ti, guíame tu rejeción Cada día de mi vida, yo te busco, Dios, yo te busco Como papá, como papá, yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco, Dios, yo te busco Recibe en mí, recibe en mí Amoración 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 Yo te anhelo, en este sentido, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Más que a mi ser, Señor, te quiero adorar, Señor, si tus hijos te deben de ver ser algo, deben de verte levantar el nombre de Dios en alto, en este sentido, te quiero adorar, prefiero estar aquí, hago tu presencia y estar duro de ti. Ponle el ejemplo en la casa y dile, Dios, te quiero adorar, Señor, te quiero resaltar. Peña, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia y estar duro de ti. Que pueda decir tu hijo y tu hija, mamá me enseñó cómo alabar a Dios y adorar. Señor, te quiero resaltar, Señor, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia y estar duro de ti. Señor, te quiero resaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia y estar duro de ti. Señor, te quiero resaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia y estar duro de ti. Tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios y tú eres Dios. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo con el fuego son de mí. Y al amado sea el Señor, al amado sea Él. Bendito, bendito sea su nombre, al amado sea Él.